Hola duelistas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a gastar 2000 gemas en Primal Burst, pero antes de ir a la acción, quiero comentarles que ya está disponible la página de Facebook para que se unan, así como el link de donativos. Si les gusta el contenido del canal, pueden hacer una donación si gustan chicos. Bueno, vamos a ver las cartas que quiero sacar de aquí. Voy a gastar relativamente pocas gemas porque por el momento solamente quiero las espadas. Como saben, se están armando muchos decks con las espadas. Son cartas bastante fáciles de sacar. Entre ellas, esta espada de bambú dorada, está también espada de bambú rota y espada de bambú maldita. Bueno, así mismo hay otra carta que es bastante buena. Yo creo que va a salir algún deck donde se va a utilizar esta carta con la cual vas a ganar 500 life points cuando la tienes descubierta en tu mano. Y bueno, pues es una carta que no necesita estar en el campo, por lo tanto es difícil que la destruyan y estarías ganando 500 life points cada turno. Y bueno chicos, vamos a ver qué tal nos va en la apertura de los sobres. Vamos a, como siempre ya saben, abrir de 10 en 10. Bueno, también quiero comentarles que esta carta, a pesar de que tiene mala fama de no tener buenas cartas, tiene arquetipos bastante fuertes como lo son Dark World, los Luminosos, Gem Knight y Volcanic. Lo que pasa con estos decks es que no están completos, les faltan cartas que son muy fuertes para que el deck sea muy poderoso y podría considerarse de meta. Pero me imagino que en cajas posteriores Konami va a lanzar esas cartas que hacen falta y estos decks se van a volver muy poderosos. Así que por el momento no veo que sea un gasto en vano invertir aquí las gemas. Solo que si no tienes más decks, sí te recomiendo que vayas por los decks que quieras armar, un deck meta o dos que tengas por ahí. Y si después quieres darte una vuelta a conseguir estas cartas, pues estaría bien. Bueno, vamos a abrir los primeros 10 sobres a ver si nos tocan las espadas que queremos. Esas espadas se están utilizando mucho en decks nuevos que están saliendo. Ahorita Konami va a limitar una carta que es la del Duende Verde, pero yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema para los decks ahorita son las espadas que les estoy mostrando. Y antes de que Konami las quiera limitar o prohibir, pues quiero armar algunos decks, principalmente Fun. Ya hay decks, por ejemplo, decks Zodia, decks Burn, donde trabajan los Light Points. Ese no me late mucho, pero el deck Zodia sí me llama la atención. Quiero armarlo a ver qué tal funciona. A ver, ahí nos va a salir algo, chicos. Bueno, no, no, no nos salió nada. Nos engañaron las cartas. Ya saben que esos Kuribos son bien troleadores. Y de repente nada más nos engañan y nos sacan las cartas que queremos. Bueno, ahorita todo es nuevo porque no he abierto ni un solo sobre. Estaba esperando para que lo abramos juntos. Ahí está la espada de bambú rota. A ver, ahí que nos sale. No nos vayan a trolear, Kuribos. Bien, Relámpago del Mundo Oscuro, perdón. Selecciona una carta colocada en el campo, destruye su objetivo y después descarta una carta. Esta carta es buena, chicos. Se podría utilizar en algunos decks. Pues bueno, te deshaces de una carta colocada en el campo. Eso está muy bien. Lo malo es que hay que descartar una carta. Vamos a ver los siguientes 10 sobres. A ver, ¿qué nos depara el destino? Bueno, ahí nada. Vamos a ver ahí si no nos están engañando. Parece que sí, ¿eh? Sí, nos engañaron los Kuribos. Vaya que no es tan fácil sacar las espadas. Bueno, aquí ya nos salió la espada de bambú, maldita. Ahí nos salió otra espada rota. A ver, ahí. Ahí no nos ven a engañar, ¿eh? Kuribos. Ah, muy bien. Fantasmas del pasado. Destierra dos monstruos en tu cementerio y después selecciona un monstruo en el campo en posición de ataque boca arriba. Hasta el final de ese turno su ataque se convierte en cero. Pues esta está más o menos bien porque con esta carta prácticamente podríamos hacer un ataque directo. Si le bajamos todos los puntos a un monstruo y logramos convocar a un monstruo fuerte, pues le bajaríamos bastantes puntos de vida al rival. Vamos a ver qué más nos sale. Ustedes cuéntenme, chicos. ¿Ya han abierto esta caja? ¿Qué tal les ha ido? A ver, ahí. Se ve algo bueno. Volcanic. Vestido prohibido. Esta carta también es buena. Hay bastante gente que prácticamente abre la caja por esta carta. Dice, selecciona un monstruo boca arriba en el campo. Hasta el final de ese turno ese objetivo pierde 600 de ataque, pero no puede ser seleccionado o destruido por otros efectos de cartas. Pues esto es para defender a un monstruo que tengas en el campo, que no quieras que te lo destruyan con nada. Le activas esa carta y está muy bien. En esta apertura nos salió esta carta. Vestido prohibido. Y fantasmas del pasado. Bueno, vamos por los siguientes 10 sobres, amigos. Nos quedan mil gemas por gastar aquí. Vamos a ver qué tal se comportan los nuevos decks. Los que les comentaba, Dark World, Luminosos, etcétera, etcétera. A ver si vale la pena por el momento gastar en ellos. Hasta ahorita no los he visto mucho, mucho en duelos igualados. Yo creo que la mayoría de la gente se está esperando a que salgan las cartas claves para esos decks. A ver, a ver, Kuribos. Acelerador de la llama. A ver ahí. Ya le di tan rápido que no vi. No, miren, de todas formas era un engaño de los Kuribos. Otra espada rota. Muy bien. A ver. Parece que viene algo bueno. No. Espada dorada. Solamente tengo una. Vamos a ver si nos salen otras dos. Los siguientes 10 sobres. Bien, aquí vienen los últimos 10 sobres que vamos a abrir. Espero que nos salgan las cartas que necesitamos. A ver, ahí viene algo. Algo bueno. Si no es una trampa de los Kuribos. Ah, muy bien. Yurak titano. Dice, no puede ser invocado de modo especial. No puede ser seleccionado por efectos de monstruos o de trampa. Una vez por turno puedes desterrar un monstruo yurak con 1700 de ataque o menos en tu cementerio. Y esta carta gana 1000 de ataque hasta la end fast. Bueno, pues es una carta fuerte. Tiene 3000 de ataque. Tiene bastantes estrellas y requieres dos monstruos como tributo para invocarlo. Está bien. Y no nos salen las espadas, chicos. Ah, miren. Esta carta era una de las que también quería. Está bien tener una o dos en el deck. Una carta yurak para el monstruo que nos acaba de salir. Rompe pequeños. Pues no nos sale la espada dorada, chicos. No nos salió. Aquí en esta apertura solamente nos salió como súper rara. Yurak titano. Ya vimos su efecto. Vimos que está bien. Está todo padre. Se puede armar un deck con ese monstruo. Y, pues bueno, tristemente no nos salió la espada dorada. Más que una vez. Creo que es esta, sí. Quedan siete. Significa que solamente nos salió una. Pues. Yo creo. Vamos a abrir otros diez sobres. Y ya. A ver si nos sale. Entonces. Habremos gastado aquí 2500 gemas. Una super rara. Caballero gemas. Serafinita. Es una fusión. Oh, wow. Otra carta. Excelente. Un ninja de la armadura de tierra. Dice si tu adversario controla un monstruo y tú no controlas ninguno. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Pues está más o menos bien. Porque si tienes otra cosa y no la puedes invocar. Esa carta tiene cinco estrellas y tienes que sacrificar a un monstruo para invocarla. Ahí nos salió una espada de las que necesitamos. Ya no lo mencioné. Ni muy rápido. Híjole. Creo que no nos quiere salir la espada dorada. A pesar de que es una carta rara o normal. No recuerdo. Es complicado sacar las tres. A ver ahí nos va a salir caballero gemas. Maestro diamante ultra rara. Está súper bien. Oh. A ver. Creo que nos engañaron los curibos en esta ocasión. Acelerador de la llama. Chicos. Pues no nos salió más que una espada de bambú maldita. Y nos salió una ultra rara y dos súper raras. Creo que está súper bien. Súper bien esta apertura que tuvimos. Solo que pues no obtuvimos la carta que queríamos. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Antes quiero aprovechar para mandar saludos. Amandara Díaz. Andy Blue. A John Davila. A Jorge Betancourt. A Herubiel Trujillo. A Brian Asa. Andrés Cruz. Gerard García. A Curaba Bijo. Josh Ackerman. Ganjo Rodríguez. E Irving Eduardo. Muchas gracias chicos por todo el apoyo que me han brindado. Espero que les guste el video. Y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Bye.